Moradores de diferentes asentamientos humanos del noroeste de Piura, desesperadamente quisieron ingresar a la fuerza al palacio municipal en vista de que sus dirigentes no eran atendidos por la alcaldesa de Piura, Ruy Rodríguez Viuda de Aguilar. Llevaban más de una hora esperando los dirigentes en la sala de espera. A raíz de esa trifulca, con la Policía Nacional del Perú y Serenazgo, la alcaldesa de Piura no le quedó otra cosa que atender inmediatamente a sus dirigentes y ellos decían basta de paseos. Aquí necesitamos el apoyo y la ayuda de la alcaldesa. ¡Araíz! 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 ¡Ara ah 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 se ha venido pacíficamente no quieren atender, quieren fuerza golpe quieren, golpe va a haber con sus manos esto no es mierda es lo que quieren, es lo que acasiona la alcaldesa es lo que acasiona la alcaldesa si o no, que es lo que está acasionando ella acasiona todo ella acasiona todo su problema ella quiere, como huevones los señores agentes mientras tanto son ustedes ya piquen, soluciones en una sola vez ustedes que son de la presidisa ella está venido pacíficamente señor periodista no se pese a un pacífico, que es lo que ustedes como creencia se han venido a la ciudad la comisión, luego de haber conversado con la alcaldesa de Piura, el presidente de estos asentamientos humanos, Edward Gómez Paredes, indicó que no es cuestión política, porque ellos no quieren postular a ningún cargo. Además, son 10.000 habitantes que componen estos asentamientos humanos, donde están los Claveles, las Dalias, Nuevo Amanecer, la Florida del Norte, entre otros asentamientos humanos y urbanizaciones que pertenecen precisamente al sector noroeste de Piura. En un promedio de 10.000 familias requerimos más o menos unas 2.000 a 3.000 firmas que requerimos para que se inicie la consulta popular que exige la ley. ¿En cuánto tiempo más o menos se han proviso? Estamos esperando y vamos mañana, si Dios quiere, a participar de esa comisión de alto nivel que viene del Congreso de la República y de la Presidencia de la República, con la finalidad de hacerles ver que de una vez la ley se dé, se promulgue, porque no se puede accionar la ley mientras la ley no sea promulgada. Lo que estamos pidiendo, más bien ahora es lo contrario, estamos pidiendo que se promulgue de una vez la ley. Una vez promulgada la ley, nosotros ya podemos accionar la ley y también en su primer artículo de demarcación territorial también dice la forma como uno debe desaportar. Yéndose para Paita o para Suyana, es el sector oeste, lo que es la Capuyana, todo ese sector de acá, es el sector noroeste. O sea, entiéndanlo que no es una cuestión tirada de los cabellos, sino una cuestión que nos da toda la vida. Que el señor Merino, o en todo caso el congresista Merino, hizo saber de que se podría demorar hasta dos años, pero si nosotros caminamos en la rapidez que el noroeste camina, creo que lo vamos a lograr en menos tiempo. Simplemente hoy, por eso estamos juntos los secretarios generales, tenientes gobernadores y organizaciones sociales de base, justamente es esto, porque tan solo con la unidad y la fuerza y la contundencia que podamos ser, podamos llegar. ¿Quiere ser un licito o alguien de la comisión que querrá ser de repente alcalde? No. Consideramos que si sale una comisión, la primera comisión de creación del distrito, tendrá la obligación de no poder ir a la primera elección que salga más adelante en el distrito del sector noroeste. No vaya a ser de que por apetitos políticos individualistas, se haga esto. La idea es, y ya la hemos consensuado, que la primera comisión de creación del distrito no podrá participar de las elecciones más adelante. no podrá participar del distrito del distrito, Los derechos humanos no предлагen o tenemos realmente